Cuando ha transcurrido prácticamente un mes desde la ocurrencia del terremoto de la región, hay sectores que alegan no haber recibido ninguna atención de parte de los organismos del Estado. La recuperación de sus actividades ha sido fruto de su esfuerzo y lo han hecho con sus recursos. Así se constata en el casco antiguo de la ciudad. Nada, o sea, yo no sé, ningún apoyo del tipo de gobierno para mí, para empresarios, digamos. ¿Pero sabe que hay alguna opción para ustedes? La verdad la desconozco, la desconozco en este momento. No sé si hay algún tipo de crédito especial, algún arreglo, digamos, algún apoyo hacia los otros. Lo desconozco, no tengo idea. Hubo pequeñas empresas que tuvieron problemas por la energía, algunas con más de 20 años de actividades en el denominado barrio catedral. La verdad nada, ni siquiera ni de los bancos, ni tampoco de ningún estamento público, nada que sea relacionado con el gobierno. No, no, no ha venido nadie. No, no, nada, nada. Los daños en algunos establecimientos no han sido graves, pero sí en las viviendas de los propietarios. Ni una, no tenemos respuesta a nada del gobierno, ni una ayuda a nada, independientemente de nosotros. Inclusive tuvieron que llegar al seguro para ver los daños, tampoco han venido. El ministro de Economía estuvo brevemente en la ciudad, por lo que no pudo ser consultado respecto a esta materia. Sí hubo respuesta a la situación de los pequeños empresarios independientes que no han sido considerados en la emergencia regional por parte del senador Fulvio Rossi. Hoy día la labor del Ceremia Economía es hacer un catastro justamente de todos estos microempresarios que se han visto afectados producto del terremoto y poder apoyarlos directamente con recursos para que puedan relocalizarse o para que puedan reconvertirse justamente y poder salir del paso de esta situación bastante dramática que vivimos. El senador dijo que tanto las familias que han perdido sus viviendas, así como los trabajadores que están sin actividad, van a tener el apoyo del ministerio, ya que se dispuso que se pongan en ejecución las herramientas de fomento productivo.